¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Hoy os traigo la cajita del mes de Glossybox, la de diciembre, que ya se acaba este año y esta es la última cajita del año, es la cajita de Navidad de Glossybox y vamos allá con lo que trae, como veis es gris, no rosita así como todos los meses sino que es más gris, no soy capaz de abrirla, vale, ya está nos trae pues un catálogo así navideño, con todo lo que trae así muy navideño le llama Diciembre Mágico y ahora os leo todo lo que trae nos trae, bueno, primero un bolso de estos así de tela de Glossybox que siempre se puede utilizar para ir a la compra, ahora que no te dan bolsas en ningún lado pues mira, se puede utilizar el bolsito luego nos trae Extra Firming Lip and Eye Active Lift para pieles maduras, para mi madre entonces una crema indicada para el área alrededor de labios y ojos está libre de perfume, suaviza las finas líneas y las arrugas de expresión y reduce ojeras e hinchazón debajo de los ochos, de los ochos, no, de los ojos el producto original cuesta 36 euros y este pues es uno chiquitito, una muestrita, de la marca Renu, que no conozco luego nos trae de la marca Kiotis de París un gel de ducha corporal de vitalidad de aceites esenciales de menta y limón este es el producto original cuesta 13,20 euros y trae 200 mililitros y de la misma marca viene crema de ducha Serenidad, de aceites esenciales de sándalo y yang yang o algo así esta que también cuesta 13,20 euros, la grande de 200 mililitros después nos viene esta laca de uñas de la marca Niles Inc. London que el precio es de 12 euros y este es el tamaño original vale y por último viene esto que es un eau desmissions una colonia que aquí dice que es una colonia que combina la esencia de vainilla con plantas seleccionadas como la mirra reparadora o el cedro de Virginia tonificante y es de venta exclusiva en Douglas y su precio es de 26 euros el de 100 mililitros esto trae pues 30 mililitros a ver a que huele a vainilla y dan ganas de comérsela huele muchísimo a vainilla y nada más esto es lo que trae la cajita me gustó no mucho para ser navideña y todo eso pues me falta algo me falta algo que me haga ilusionarme más y no todas estas cositas así pequeñitas geles de ducha y tal no me acaban de convencer pero bueno yo sé que muchas decís es que siempre os quejáis porque son marcas que no conocéis pero para eso son estas cajas para conocer marcas que no conocéis vale, sí pero también me gustaría que de marcas que conozco me mandaran productos porque no conozco todos los productos de todas las marcas por ejemplo no sé si me explico pues eso que me gustaría marcas más conocidas y me gustaría algún detalle más por navidad que bueno la bolsita de tela está bien pero detalle algo no sé diferente y nada que este es el vídeo de la cajita del mes de Glossy Boss que para el año más y mejor y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!